Y para hablar de básquet y seguir hablando de básquet, tenemos que hablar obviamente con el entrenador del Club Gimnasia de Lima de la Plata, César Adrián y nos está escuchando del otro lado. ¿Cómo estás César? Gonzalo Azurro te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, me imagino obviamente que contento, empezaron una semana donde trabajaron mucho para llegar a esta serie frente a Rocamora, donde el triunfo como visitante le dio más aire a Gimnasia y donde lo terminó de liquidar en los últimos dos partidos local, ¿no? Sí, sí, por suerte la gira de Río empezó por ahí con un resultado negativo en el marcador, pero la idea a desarrollar es bastante clara y bueno, por suerte la pudimos plasmar en el segundo, que creo que fue el mejor partido de la serie nuestro y después defendimos nuestra, revertir la localía y cerrarlo acá como se vio el último partido. Con mucha actitud, el juego cuando podíamos que aparezca, apareció, pero bueno, obviamente con mucha entrega por parte de los chicos. César, Ignacio Pedraza te saluda. Te quería preguntar los cambios que tuvo Lowe en cuanto al nivel, cómo lo analizás vos, de lo que venía de la fase regular a ahora los playoffs, tal vez dando la sorpresa para algunos. Claro, mirá, hola, buenas noches. Mirá, durante el año tuvimos un devenir entre lesiones, bajones y eso, importante. Habíamos arrancado bien con los juegos, se lesionaron los chicos, tuvimos un bajón importante ahí. Cuando alcanzamos el 50% que era nuestro objetivo, tuvimos una gira abriendo al Patagones que fue muy dura porque realmente recibimos dos goleadas que para el juego que veníamos desarrollando eran impensadas. Nos sacudió un poco y nos dejó fuera de competencia por los primeros puestos, ¿no? Por lo menos por el objetivo de tener localía. Entonces, cuando tratamos de dedicarnos ya al tema del playoff, sabiendo que por ahí algunas derrotas, como nos tocaron con Ciclista y Olavarría, priorizamos la rotación antes que el resultado. Y bueno, ese beneficio de darle por ahí un poco más de aire a los que más tiempo iban a jugar en el playoff, en ese momento nos dio rédito ahora, ¿no? En esta serie con Rocamora. Nosotros estábamos convencidos que si podíamos desarrollar la idea y nos traíamos en ese punto de Rocamora, era muy difícil que la actitud que tienen estos chicos para jugar es muy grande y no iba a ser muy fácil que Rocamora recuperara la serie. Habías hablado días antes de los playoff, un poco antes cuando venía la racha negativa, de variantes ofensivas. ¿Estás contento? ¿Crees que la conseguiste en su esplendor, se podría decir? Sí, me podrás repetir porque te escucho muy entrecortado y la verdad que no te entendí la pregunta. Que habías hablado con algunos colegas días antes, durante esa racha negativa, sobre conseguir algunas variantes ofensivas. Si los playoff ahora la conseguiste, ¿estás contento con el cambio del equipo? Te digo la verdad, no te escuché nada. Escucho de un chillido y un fondo que hablás, una voz, pero... A ver, ¿vos me escuchás bien? Sí, yo te escucho bien, César. A ver, César, ¿nos escuchás? ¿Ahí me escuchás mejor a mí? Ahora te escucho bien, escuché a los dos bien. Bien, dale Nacho, repetirle la pregunta. Lo repito otra vez. No, está muy bien, está muy bien. Me quedo quieto, me quedo quieto. No, es que habías dicho durante la racha negativa de algunos colegas de algo, de encontrar variantes ofensivas al equipo. Sí. Era un equipo por ahí previsible. Durante esta etapa de playoff lo encontraste, ¿estás contento con eso? Sí, sí, realmente sí, porque sin modificar lo básico que por ahí es donde los chicos se sienten cómodos porque despliegan las decisiones individuales, había que corregir inicios o entradas para tener variantes para no ser tan previsibles. Obviamente que en una cantidad de partidos como se jugaron con Rocamara, que se jugaron cuatro, en lo que es una serie de cinco, todas las cosas, los sistemas se van haciendo, se van estudiando mucho. Porque, bueno, al otro día vos ya estás viendo el video, repitiendo lo que está haciendo el contrario para eliminarlo. Y, bueno, nosotros teníamos que conseguir algunas variantes sobre lo básico. Y, bueno, las encontramos, en algunos nos dieron puntos fáciles, después, obviamente, Rocamara corrigió sobre eso. Y volvíamos a tener una variante sobre la primer variante. Entonces, sí, estoy conforme con lo que se planteó como cambio ofensivo. Bien, siga hablando, quería aprender. Perdón, Camito. Hola, César, Camilo Galleto te habla. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, bien. ¿Considerás que estos play-offs son torneos aparte de lo que fue la fase regular? Y la otra, rapidito, si la localía surge demasiado efecto contra el rival, ¿no?, en estos partidos. Sí, las dos cosas. Es distinto la fase regular del play-off. Por ahí vos podés tener un equipo que durante la fase regular esté muy fino. Es más, Rocamora, hasta la última fecha, estaba peleando por estar entre los cuatro primeros, ¿no? Y, bueno, invenecido lo tenía. Había sido, en la primera rueda, había ido puntero durante mucho tiempo, que después perdió la punta con Platense. Pero, bueno, llegamos muy preparados mentalmente a jugar el play-off y después revertirla en la localía y traerla acá. El deporte es muy difícil para todos, como las localías en todo el interior son difíciles. Pero, bueno, la nuestra también es una localidad difícil para los rivales. Por eso nos confiábamos en que si teníamos uno de afuera, podíamos cerrar la serie acá. En general, el TNA ha sido bastante localista, ¿no? Sí, es difícil jugar de visitante. Tenés que, además de tener un buen equipo, individualidades que por ahí terminen decidiendo en alguna última pelota, tenés que tener una actitud y un temple muy grande porque los partidos de visitante, el marco condiciona o es un ingrediente más para el local, ¿no? César, ¿cómo se viene ahora el futuro del Lobo? ¿Cómo se vienen estos cuartos de final? Todavía no se conoce al rival, pero ¿cómo está preparado el Lobo para una instancia que va a ser más que complicada? Sí, obviamente que nosotros estamos esperando a ver cuál de los dos es, si es Diezma o Platense, ¿no? Pero a los dos lo hemos enfrentado y con distintos resultados. Platense nos ganó, pero no fueron partidos en los que realmente fuimos vapuleados, sino que muchos de los partidos nos los ganó en el cierre y Viedma nos ganó muy bien allá, pero también nosotros ganamos bastante bien acá. Entonces hay un panorama que todavía no es muy claro porque yo creo que con Platense tenemos las ganas de enfrentarlos y revertir esa serie negativa que tenemos y obviamente que hay que estudiar bien al rival, pero bueno, eso va a depender recién de cuando tengamos decidido el rival a partir de que jueguen mañana Petrolero y Parque Sur. Bien. César, te hago las últimas dos y cortitas. Una tiene que ver obviamente con el jugar en el poli no se cambia por nada. Vos ya hace mucho que estás insertado en el mundo gimnasia, en el mundo del básquet, también con Fabián Renda. Bueno, muchos de los chicos que están ahora ya los has tenido en otra categoría. Yo creo que lo que fue el poli el fin de semana se ha vivido una verdadera fiesta y a su vez también obviamente cómo terminó esa fiesta, ¿no? Con un gimnasia bastante agrandado y bastante, si se quiere decir, metiendo la pelota en el aro como lo tenía que hacer todo el partido y como lo hizo en el primer cuarto sobre todo. Sí, obviamente que se siente el respaldo. Es una cuestión que la gente ve que hay mucha gente, muchos pibes con arraigo en el club que están de hace mucho tiempo, que han dejado muchas cosas para estar en esta instancia. Entonces, eso creo que la gente lo interpreta. Obviamente que de por sí la gente de gimnasia apoya al club y a los jugadores en cualquier instancia. Y bueno, cuando en estas situaciones decisivas se transforma en un apoyo muy grande y los chicos, eso es un respaldo, un espaldarazo muy grande, ¿no? Para ellos porque obviamente creo que crecen un poquito más, se sienten mucho más confiados. Saben que están respondiendo y la gente les devuelve con el aliento, ¿no? Bien. Bueno, César, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por comunicarte con Somos Lobos aquí en Radio La Plata. Bueno, un gustazo escucharlos y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bien, un abrazo. Nos vemos. Hasta ahí pasó en la voz de César Adriani lo que tiene que ver con gimnasia en el básquet y cómo viene esta serie también que se le viene para Lobos que no tiene rival todavía. Sí, Camilo. Pero eso no fue todo. También tenemos a Leo La Bella en el aire de Somos Lobos. Bien, lo presentamos. Leonardo La Bella, que nos está recibiendo del otro lado. Gonzalo Azurro, te saluda. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí. Bueno, justamente recién, si se quiere así, ¿no? Hemos hablado con, entre comillas, uno de tus jefes dentro de la cancha, César Adriani, y nos contaba las sensaciones de la victoria de gimnasia en la serie frente a Rocamora. ¿Lo tuvieron, digamos, que definir casi a lo último el otro día en el partido porque se habían dormido en el segundo, en el tercer cuarto o cómo lo viste vos el trámite en general? No, creo que el último partido iba a ser así. Arrancamos muy bien, con mucho gol de dos o tres jugadores. Y después, bueno, ellos sabíamos que la ciudadana fue muerto, que iban a venir, iban a pelear y, bueno, en el final del partido pudimos sacar una ventaja, pero fue todo un partido muy peleado, la serie fue así, así que nosotros con la tranquilidad que teníamos en el momento justo que veníamos haciendo las cosas bien, íbamos que en cualquier momento lo podíamos resolver. Leo Inés Opedraza te saluda, buenas noches. Te quería preguntar cómo era jugar en la previa sin ser favorito, era un rival que complicó mucho Rocamora en la fase regular, ¿cómo era ahora jugar ante ellos en los play-offs que perdías y quedabas afuera? Creo que para nosotros fue todo el año así, para la temporada. Arrancamos de abajo, todo el mundo, todos los equipos nos decían que teníamos un buen juego, pero en un americano no le iba a costar mucho. Y bueno, a medida que fueron pasando los meses, a nosotros mismos nos fuimos demostrando que se podía. Y bueno, llegar acá a una estancia de play-offs con un equipo que tuvo siempre entre los primeros cuatro lugares, sabíamos que iba a ser muy difícil, pero bueno, el equipo está muy fuerte, está muy unido y lo que tiene que es que nos gusta jugar en estas instancias. Cuando sabemos que hay un favorito, sabemos que toda la presión es del otro equipo y nosotros jugamos con unas ganas que creo que a veces supera la liberación que tenemos. ¿Cómo fueron las sensaciones cuando terminó el partido? ¿Cómo sabía que gimnasia está en los cuartos, con la gente, ahí alentando en la cancha, las sensaciones que tuvieron ustedes como plantel? Mucha alegría. Uno cuando termina estos tipos de partidos, está muy contento, a la vez estamos cansados, pero después, como estamos en frío, estamos todos juntos comiendo, nos acordamos de muchas cosas que pasamos, de muchas lesiones, de muchas cosas fuera del básquet. La verdad que afuera muy contento porque la luchamos un montón. Hace un montón de tiempo que este equipo, los jugadores, muchos jugadores que la venimos luchando hace mucho tiempo, bueno, creo que es un premio más para este equipo y para el club. Bien. Sí, Camilo. Camilo Valleto, te habla Leo. ¿Rival a enfrentar en la fase que viene? ¿Quién querés que sea? Platense. Platense, bien. Platense, bueno, te la jugás. ¿Por algún particular, Platense? Porque creo que hace del Federal y de este partido que nos tocó en la entenía, no pudimos ganarle y creo que hoy en día siempre tuvimos chances. Pero bueno, creo que es el candidato del torneo y es más lindo ganarle al candidato que a otro equipo. ¿Se han convertido ustedes en candidatos de alguna manera al ganarle a Rocamora? Nada. No sé, no sé cómo. Sé que somos un equipo que al otro rival le cuesta por la manera que tenemos que jugar, por las ganas, por la entrega. Pero bueno, nada. Si el otro equipo es mejor, te va a ganar. A cinco juegos, el mejor gana. Pero creo que hoy nos sentimos bien y podemos ganar a cualquiera. Bien. Leo, ¿estás cómodo en la Ciudad de La Plata? ¿Te gustaría quedarte, obviamente, mucho más tiempo en gimnasia para, obviamente, si se da, si se sigue aumentando las chances de la Liga Nacional, la jugaría con gimnasia? ¿Te quedarías en La Plata? Sí. Hoy en día estoy acá, estoy cómodo en el club. Hace ya casi cuatro años que estoy. La verdad que ya creo que siento un poquito mal los colores. Eso nunca me pasó jugando profesionalmente. Y bueno, nada. Cuando uno está cómodo en la ciudad y en el club y tiene mucho conocido en el equipo y está haciendo amistades, es lindo. Después lo que pase la temporada que viene, no tengo ni idea, ojalá que me pueda quedar y nada, y ojalá que... Lo que yo pienso es que algún día me gustaría irme acá jugando algo importante o ganando algún campeonato. Después que se dé o no, esas son cosas que más adelante voy a saber. Pero bueno, lo importante es que me gustaría quedarme y después tengo que hablar con el representante. Quiero ver lo que haga el club, si tiene ganas que me quede o no. Hay un montón de cosas que uno no sabe y las internas de un club tan grande como este, hay que ver lo que quieren hacer y bueno, con todo ese tema de qué va a pasar con el presidente y con ustedes saben, la verdad no tengo, no tengo idea. Pero mi idea es quedarme el tiempo, el tiempo que pueda. Bien. Bueno, Leo, te agradecemos mucho el contacto con Somos Lomos. Queríamos tener las dos palabras, si se quiere, del momento, las referencias del básquet de gimnasia. Y bueno, obviamente vamos a estar en contacto en otra ocasión. Bueno, gracias a ustedes y les mando un portavoz. Bien. Hasta ahí pasado la voz de Leo Lavella, el base de gimnasia.